Es bien que se hagan ese motivo, porque si hubiera una pena por haber sobrevolado compras de maquinarias, por haber aceptado cartas de fianza al Bamba, etc., etc., o por violencia familiar, o por haber pegado, o por no cumplir con mis hijos, que se yo, bueno, pues ahí sí, caballero, me tengo que quitar, oye, ¿qué calidad moral tengo para participar en un escenario que tengo? Pues ahí sí, me quito. Ya en todo caso sería como el nuestro Argot Huanga, si se convocara en el cosnero así, ¿no es cierto? Pues me quito, pues.